¡Hola! ¿Vos a todos? Vamos a continuar con Persona 4 Golden y el último día... El último día había demasiado volumen en el juego, ¿vale? El último día lo dejamos por la noche y... Sorprendentemente no había nada que comer en la nevera. Así que las opciones que teníamos eran Nanako, pero no iba a subir de rango. Es la cosa. Esta vez no iba a subir de rango. Podíamos atender al jardín, pero entonces mañana se recogerían las plantas, las verduras. Pero no quiero eso porque lo que quiero es ir el último día y que me den más, me den prácticamente el doble de recompensa al día siguiente. Que no quiero adelantar un día que eso me da igual, honestamente. O podría leer o podría trabajar. Pero antes que trabajar preferiría leer alguno de los libros. O bien para hacer mejor sobres o para hacer mejor alguna cosa. Y ya está. Así que la cosa sería leer o irnos por ahí, que no he ido por ahí. A ver qué hay por ahí. Y ni siquiera está la tía inquietante. Por las noches no está, lo cual es una lástima. Para decir, ¿quieres semillas? Pero no le voy a comprar más semillas porque he comprado tomates como para... Como para parar un tren. Ahora, enlaces sociales. Me parece que los tengo todos a punto de subir, ¿verdad? Adachi, ¿qué opinas de todo esto? ¡Oh! Eres tú. ¿Qué estás haciendo tan tarde? Estoy haciendo horas extra. Algunas veces apesta a ser un adulto. Si fuera de día, podría... ...vaguear un poco. ¡Ay! Espérate un momento. Lo que sí que teníamos hoy era esto. Cogí el trabajo de trabajar como ayudante en el bar por la noche. De alguna forma. Así que esto sería una opción, honestamente. Porque no tengo ningún enlace social. También podría ir a ella, subir alguna estadística, pero me cuesta dineros. Pero podemos trabajar en el bar que lo había olvidado totalmente. Y eso va a ser nuevo. Porque es el único trabajo que puedo hacer ahora mismo por la noche. Que habrá varios. Así que yo creo que trabajar en el bar va a ser bueno. Además nos daba diligencia. ¿Qué diligencia necesitábamos? Pero si no recuerdo mal cómo funcionaba esto... Creo que era un poco distinto. Vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Ah, bienvenido! Objetos ya cambié. Ahora puedo trabajar. Y también puedo hablar. Le puedo dar otro bicho. Ah, has ido al templo. Siempre me hice lo mismo. ¿Tienes algo para mi pequeño? Darle una mariquita. Aquí hay algo por tu gentileza. Migas de pan. Vamos a trabajar. Que esto no sé si es del Golden Exclusivo. Imagino que sí, porque no podía salir por allá deambular por la noche. Trabajar. ¡Ah! Me dijeron que alguien quería trabajar aquí. Pero no sabía que eras tú. Hmm. Tener un joven alrededor de... O sea, tener un joven por aquí puede que no sea tan mala idea. Puede que atraigas a nuevos parroquianos. ¡Ah! No me mires así. Solamente estoy bromeando. Bueno. Deja de explicarte lo que vas a hacer aquí. Es bastante sencillo. Solamente limpiarás los platos y te llevarás los vasos vacíos. Los patrones que estén un poco alegres. Puede que empiecen una conversación contigo. Pero asegúrate de que eres sociable, te mantienes sociable y les escuchas. Eso es de lo que se trata este sitio. Y de tener el escote ahí es súper... ¿Qué son las pecas que tienes en el brazo, por cierto? Eso no es natural. Lo que sea. Eso es de lo que se trata este sitio. Estoy seguro que entenderás... Que lo entenderás cuando empieces a aprender cómo... Aprender a beber. Cuando empieces a beber. Pero no ahora, por supuesto. Todavía eres demasiado joven. Si alguien te ofrece una bebida, tienes que decirle que no. De forma educada. Entonces. ¿Vas a trabajar hoy? Vamos a trabajar hoy. Eso sea un tatuaje. Un tatuaje de nueve puntos. Parece que alguien hubiera empezado a jugar a los cuadrados o algo así en el brazo. Pero vamos a trabajar. Está bien, cuento contigo. Decides trabajar a tiempo parcial limpiando los platos. Fijaros que hay una cantidad distinta de clientes... Depende de los días. Eso creo que tenía relevancia. Limpiaste en silencio la pila de platos. Tu diligencia ha aumentado. Oh, mira. Por fin he aumentado mi diligencia. ¿Para qué quería aumentar la diligencia? Había algo que quería hacer con la diligencia. Ahora soy persistente. Lo que necesitaba era entendimiento para poder dar clases al chiquillo ese. Algún día. Pero algo me pedía diligencia. Creo que hacer... Mari... No, joder. Hacer pajaritas de papel. Ahora soy persistente. Que es la cosa. Terminaste de lavar los platos. Así que deberías llevarte los vasos vacíos. El único parroquiano que hay hoy es un hombre muy hablador. Pero es que me parece que cuando hay más de uno puedes elegir. Y me han subido ya la diligencia, ¿verdad? Esperar que hay más. Cuando te acercas... Cuando limpias el vaso del hombre hablador... Empieza a hablar y hablar. Pasas algo de tiempo escuchando lo que tenía que decir. Tu expresión ha aumentado. El bar está cheto. Porque te sube dos estadísticas. Depende de los parroquianos que haiga el día que vengas. Porque cuando hay más que uno puedes elegir con quién hablar. Y te sube una estadística u otra. Así que te suben dos estadísticas trabajar aquí de noche. Lo cual es bastante bueno. Y has ganado 1500 yenes. No veo por qué no. Además te pagan. El bar está cheto. En... En persona 3 portable. Que ya digo, jugué al fe, sino al portable. Había una cosa parecida. Que podías trabajar por la noche. No. No recuerdo si era por la noche o no. Pero el caso es que podías trabajar en Chagal. Y te podían subir también estadísticas. Varias estadísticas. Estaba muy cheto Chagal. Y además no. Subías una estadística. Al azar, me parece, según lo que ocurriera. Y además te daban un café gratis. Por trabajar. Y estaba chetísimo. Subías la estadística volado. Pero bueno. Y el bar es lo mismo básicamente. Es subir cheto estadísticas ahí a montones. Por favor. Apaguen sus teléfonos móviles. Y también. En Chagal era por la noche. Bueno. Lo mismo es. Por favor abrir la página 150. Y mirar el mapa del antiguo Egipto. Encontraréis un dibujo de las grandes pirámides. El orgullo de Egipto. Se dice que estas pirámides fueron construidas por esclavos. Sin embargo. En recientes excavaciones. Se han encontrado. Registros. De asistencia. De los trabajadores. Eliminando esa teoría. ¡Oh, oh, oh! Pensaba. Creía en la nobleza de los antiguos Egiptos. Antes de que encontraran estos registros. Siquiera. Los antiguos restos de las... Son antiguos restos de las auténticas estrellas de la historia. ¿No sentís el romance que viene de esos tiempos antiguos? Mi hermano mayor. Mi hermano mayor es solamente un aburrido y viejo samurai. Sin interés en las civilizaciones antiguas. Parece... Parece un idiota con ese Kabuto. Este Nemes o como quiera ser que se llame en español. El gorro este egipcio es mucho más elegante. Sí, referencias. Referencias por todas partes. ¡Tú ahí! Mr. Hanamura. No empieces a... Despistarte solamente porque he cambiado de tema. Dime cómo la teoría de que las pirámides fueron construidas por esclavos fue derrocada. ¿Qué? ¿Algo sobre trabajadores? Contratos o... O sea... Esto sería... Sería como... Los... Joder... El... Se me van las palabras de verdad. Sería como el... ¡Hostia puta! No voy a parar hasta que me acuerde de la puta palabra, tío. Esto es frustrantísimo de la hostia. Joder. El currículum. Eso es. Es el currículum. Pero no me salía la puta palabra del currículum. Del currículo. Serán los currículos, los contratos o los... Las... Este de asistencia. O cartas de los empleados. Lo que sea. Pero vamos. Que es la... La tercera. ¡Dios! Es que me vea... Algún día me va a dar un... Un algo... Un derrame cerebral o algo con estas movidas. Joder. Es como... ¿Te acuerdas de esta palabra? Pues ahora no te vas a acordar. Además es cierto. Las pirámides los hicieron los alienígenas. O sea que es todo un complot. Sí, la teoría fue de... Revocada después de que se encontraran los de asistencia de los trabajadores y eso. Y había incluso notas con motivos para la ausencia como por ejemplo Resaca. Si los trabajadores... Si el trabajo se hubiera hecho por esclavos no hubieran permitido que se tomaran días libres por cosas así, ¿verdad? Parece que la teoría que prevaleció durante tanto tiempo era diferente de la verdad. Gracias anime. Tengo que escuchar más atentamente las lecciones. Yosuke te aprecia. Y eso sube y sientes que te vas a volver un poco más cercano porque ya me iba a volver más cercano antes. Pero bueno. Y mi expresión aumenta y sale todo de verdad de deporte. Y las cajas se han terminado por hoy y Kanji sigue haciendo el vago. Te lo puedes tú de creer que estará en su casa. Si tiene que estar ya bien. Por cierto voy a guardar en otra partida. No la vayamos a liar. Bien. ¿Qué opciones tenemos hoy? ¿Cuáles son mis opciones? Podría ir a hacer deporte. O podría ir a teatro. Bueno, drama. O al hospital a estas alturas. Yosuke, que me aprecia muchísimo porque los alienígenas de Raticulin han construido las pirámides. Utilas el tiempo para reflexionar. ¿Recuerdas que hay algo creciendo en el jardín? Esto es importante. Esta noche tenemos que ir al jardín de boca. Espero no haberme saltado el día que me toca ver el jardín. Da igual. Deberías atender el huerto y esas cosas. El zorro. Lo sé. Tenemos que ir al zorro. Pero un día más flojo tal vez. Chie también está disponible. También iba a subir. Esta tía no me daba nada. Yukiko a lo mejor está. ¿Yukiko estás? Yukiko está. Está todo el mundo hoy también. Puede que esté hasta Marí y más gente por fuera. ¿Por qué me he ido al edificio de las prácticas? No lo sé. Quiero irme a la ciudad. Vamos a comprobar. Distrito comercial. Marí iba a subir. Me parece que la última es Marí. No iba a subir ya. Pero el caso es que no está. Así que. Vamos a ver. No tengo trabajo hoy. Si no me lo hubieran recordado nada más terminar las clases. Y. No a Dachi. Y ya no voy a comprar. Tiene semillas nuevas. Estas son las que tengo. Tiene tomate y daikon na más. Como siempre. Así que que le den. Entonces ¿con quién quedamos? El zorro son rebajas ya. Pero no. Marí no iba a subir tampoco. Marí y Nanako estaban que no querían subir todavía. Es un poco spoiler. Pero me parece que Nanako y Dojima iban a la par. Tenías que ir subiendo el uno para que suba el otro. Y cosas así. Pero Marí es por tener compañeros. Hasta que no tengamos a Kanji Marí no va a subir. Estoy que sé seguro. Yosuke y Yokiko. El zorro digo que mejor nos esperemos. Que habrá oportunidades para ir al zorro. Que no va a haber nada más que haceros lo digo ya. Y no importa tanto las rebajas hasta que no tengamos el nivel 10. Por cierto. Aunque tengas el nivel 10 no te cura gratis. O sea que siempre vas a tener que pagar. Así que el zorro es importante. Pero no es súper 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 importante. Yo sé más o menos cuando vamos a poder ir al zorro. Que no va a haber muchas cosas que hacer. Que ahora mismo está todo el mundo deseando. Y la gente ahora mismo sube muy rápido. Es mejor aprovechar y subir los niveles y todo eso. Yo quería ir a Yagasogami y estaba perdiendo el mapa. Yo había ganado el mapa. Ah, por cierto. Que tenemos nada. Bien. Yukiko Yosuke. Chie. Frente. Y... Deportes. 1, 2 y 3 rápido, ahora es cuando por dios que tenemos prisa que digo, el live stream no lo puede hacer muy tarde o sea, no lo puede hacer muy largo porque lo he hecho más tarde pues tiene cosas que hacer vamos a hacer Yukiko que lo está diciendo la gente y tal y por cierto tantos votos, tanta hostia con Yukiko en las votaciones cuando llama a Yosuke y luego habéis pasado de ella pero de una cosa loca, está a nivel 1 oh anime-kun no pensaba que me iba a encontrar no creo que me haya encontrado contigo después de clase antes ya porque pasamos de ti por algún motivo la gente tiene doble personalidad o algo es una cosa muy rara pero es como Yukiko, Yukiko y luego Yukiko, ¿qué es eso? pues nada ah, estoy a cargo de este boletín de noticias de este tablón de noticias de tablón de eventos tengo que cambiar lo que se cuelga aquí de vez en cuando ya he terminado por hoy sin embargo parece que Yukiko no está ocupada por el momento ya que tengo miedo además tengo una persona suya estupendo a Sarasvati tu relación podría ser más mejor y todo eso pasamos tiempo vamos a pasar tiempo cojones ok Yukiko parece feliz pero eco subir los enlaces sociales de los compañeros de equipo siempre es bueno y debería ser una prioridad en mi opinión pero hagan hacer lo que queráis en frente de la tienda de libros Yomenahido parece que Yukiko ha comprado un libro sobre certificaciones de laborales gracias a Dios sea el último Sensei me recomendó este libro porque hay tiene detalles en varias licencias de trabajo laborales vas a buscarte un trabajo vas a vas a buscarte un trabajo o Sensei se referirá a algún profesor que más da pero vas a buscarte un trabajo o Sensei yo creo que quede empate con Chi o los cojones Chi gano por un voto eso no es empate entonces no tiene sentido pero aún así no sé fue muy reñido y luego es como un voto de diferencia no parece porque de Yukiko pasa en lo que es el enlace social un montón es lo que me ha llamado la atención es como un voto de diferencia y luego no se nota vas a buscarte trabajo y esas cosas sí, eso es Yukiko parece un poco avergonzada dentro de la televisión el otro yo dijo que no quería heredar la posada creo que eso serán mis auténticos sentimientos he decidido ser un poco más de ser un poco más he decidido yo digo actuar un poco más en consecuencia básicamente así que me niego a heredar la posada a Magui cuando me gradúe me voy a ir de esta ciudad ya lo he dicho lo he dicho jajaja Yukiko tiene una sonrisa en la cara para poder así que para poder vivir por mi cuenta he decidido sacarme una licencia de trabajo estaba pensando en algo como decorador de interiores ¿qué piensas? suena bien ¿qué es eso? tú decides suena bien decorador de interiores ¿qué demonios es eso? y tú decides es un trabajo de esos inventados en los que al final no haces nada es eso suena bien ¿qué cojones es eso? o tú decides y con la posada ¿qué pasará? pues yo que sé habrá más trabajadores que la puedan llevar o algo hombre su madre tampoco se va a morir mañana digo yo a lo mejor le da un infarto cuando descubra que no quiere dar la posada a la chiquilla tú sabrás ah ya veo lo siento simplemente pensé que podría oír tu opinión buen trabajo yo que parece un poco triste pero es difícil cuesta dinero conseguir una licencia y por supuesto no se lo puedo decir a mi madre si solo hubiera un trabajo a tiempo parcial que pudiera hacer discretamente puedes hacer sobres en tu habitación ¿en serio? iré a mirar el 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 tablón entonces parece que ha sido capaz de ayudar a Yukiko también creo que sale al azar o depende del trabajo que hayas cogido tú le puedes decir que puede hacer traducir al inglés y cosas así tocado por el espíritu de Yukiko sientes que tu relación ha crecido y eso quizá puedas trabajar en el bar efectivamente así a tres a más consumidores seguro pero le dices algunos de los trabajos que puedes hacer en casa como hacer no lo de hacer pajaritas no porque es gratis pero le puedo decir lo de traducir o lo de hacer sobres hablando de sobres creo que ya puedo coger el de los sobres ¿y puedo trabajar en el hospital? no ¿qué me hacía falta para el hospital? pero subí una estadística debería mirar a ver los trabajos hablando de todo un poco el enlace social de Yukiko ha subido a nivel 2 y su crecimiento de corazón le da mudo vale esto ha sido inutil totalmente ¿a quién le importa? mudo a absolutamente nadie mudo es para matar de una con oscuridad no funciona nunca gracias por hacerme compañía hoy estaba un poco nerviosa de decirle a los otros cómo me sentía pero creo que estaré bien pero habéis respondido una mal así que sois lo peor básicamente peores que Hitler te has separado de Yukiko mientras iba al boletín de noticias este para mirar los trabajos y tal en el hospital aún falta un nivel así que has llegado a casa a lo mejor a lo mejor Dojima sube de nivel el problema es que tengo verduras que mirar y por cierto dije que no solamente el trabajo en el bar tenía algo escondido que es el el poder subir dos estadísticas en lugar de una sino que tiene otra cosa escondida más que es Dojima me voy al bar sientes que Dojima te está mirando inquisitivamente deberías explicarle que tienes un trabajo a tiempo parcial por la noche hey que pasa le dices a Dojima sobre tu trabajo nocturno ah que estás trabajando a tiempo parcial por las noches bueno soy tu soy tu tutor soy tu guardián tu vigilante ¿sabes? ¿crees que voy a permitirte hacer algo así? deberías o probablemente no deberías permitírmelo o probablemente no compréndelo me voy al bar Dojima me voy al bar no puedes hacer nada para evitarlo me voy a emborrachar y me voy a drogar muchísimo deberías parece bastante calmado sobre todo esto bueno puede que a lo mejor te salgas con la tuya porque no tienes intenciones de hacer nada malo está bien lo permitiré creo en ti es mejor que tener que tenerte escapándote por las noches a mis espaldas que es lo que aunque esta sea un pueblo pequeño hay muchas posibilidades de meterte en problemas así que ten cuidado es una promesa ¿lo entiendes? y ahora puedo salir de casa cuando me salga de los huevos aunque esté Dojima lo cual está bien aunque vaya a trabajar o vaya a drogarme al par que ya veremos una cosa Dojima sube tu enlace social sí va a subir una auténtica lástima porque las verduras hoy son más importantes ya dije cuando falte un día me voy a dedicar a las verduras honestamente va a merecer la pena siempre vamos a mantener el jardín ¿pasarás el tiempo manteniendo el jardín? sí y esto nos voy a dar opción que luego besáis a la gente cuando no hay que besarla ah vas a trabajar en el jardín te voy a ayudar quiero ir a ver las verduras y además como están los dos mamarrachos nos ayudan los dos y eso sube el enlace social con los dos también parece que están saliendo parece que va a ser una buena cosecha y por cierto también hay frases distintas según los últimos eventos que hayan pasado por mantener el jardín tiene muchísimas cosas el puto jardín nunca pensé que este terreno vacío pudiera dar lugar a un huerto tan increíble el hermano mi hermano mayor y yo trabajamos realmente duro pero hay algunas cosas pero ya había algunas cosas aquí cuando empezamos ah estas son las viejas herramientas ajá cuidando el jardín juntos sientes que te has acercado a todos estos sí dojima mira dojima no supervisa pero bueno has atendido los vegetales tu diligencia aumenta y además mañana me van a dar más tomates y más tomates siempre bueno que necesito mucho SP suscríbete Gracias.